y gracias al señor esta oportunidad que tenemos que poder compartir algo que ha estado afectando siempre todas las familias no es algo nuevo sino desde que esto ha sucedido quiero hablarles un poco acerca de familias con una herencia diferente de paz de Cristo familias con una herencia diferente y quisiera que ustedes nos contáramos hiciera una breve un pequeño video clip de donde nuestro señor también que tipo de familias o herencias estamos expuestos a decidir si Dios no nos hubiera cansado de Cristo yo lo identifico es como un bosque un bosque en el paz no pedimos nacer no pedimos nacer no pedimos nacer no pedimos nacer más no pedimos nacer nuestros los 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 dos que no control sol los no de los los poes de no de vicios hay no fiction en que se transmitían enfermedades generacionales, enfermedades espirituales, porque esta es la herencia de la cual estábamos expuestos a presidir. En el libro de los Salmos 16.5, va a la porción de mi herencia. Si Dios no hubiera aparecido en aquel momento, por supuesto que hubiéramos estado dispuestos a pasar un momento demasiado grave y demasiado triste, porque Dios nos hubiera alcanzado. Pero el recibir una familia con herencia diferente, nos puede saber que realmente el Señor está actuando a favor de su pueblo. No importa la circunstancia que hayamos pasado, ahí estaba la mano de Dios obrando poderosamente sobre su pueblo y sobre cada uno de nosotros también. Fíjese que tan importante es la herencia, algo que se nos da, algo que según la ley humana a ti te pertenece, porque te lo está dando algún familiar, alguien que te aprecia y pone en ti tu nombre y te dice, esto es lo que te voy a dejar. Pero cuantos de nosotros recibimos antes de conocer al Señor una herencia en la cual, pues hasta traía deudas. Luis Martínez decía, algo generacional se viene transmitiendo, aquel que se divorció, aquel que hizo algo se va transmitiendo también a cada uno de nosotros. Porque el recibir un tipo de herencia de esa naturaleza y el saber cuando uno crece que ha recibido eso, que no es en realidad bueno, lo único que pasa es que nos va a traer problemas. Todos los padres, no es nuevo, pero ahorita se presenta más en la actualidad. Nos hemos preocupado, sí, por un bienestar más social en nuestras generaciones. Regularmente nosotros carecimos de muchas otras cosas y ahorita en nuevas generaciones queremos que los nuestros obtengan incluso cosas que nosotros no obtuvimos. Pero algo que está sucediendo es que nos preocupamos de cosas más materiales. Qué bueno si usted tiene una cuenta del banco, qué bueno si usted tiene su casita propia, un vehículo, qué bueno si usted trae algo de dinero en la bolsa, qué bueno que los chicos, nuestra familia no les haga falta nada en la escuela, en lo social. Pero algo que es preocupante para cada uno de nosotros es que no estamos dejando una herencia espiritual para nuestros hijos. No los estamos educando de la manera como nos pide la palabra de Dios, paz de Cristo. Esta generación ha procurado que se solvente todo lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos, lo que la historia de los antiguos no podían tener. Y ahora se ha convertido, no si en un problema, nos hemos desenfocado porque ahora como padres no estamos viendo qué herencia vamos a dejar a los nuestros. Muy pocos padres se preocupan ahora por la educación espiritual, por la educación que provee la iglesia, por la consejería, por los nuevos ministerios como este que están haciendo que ya se hacía consejería, sí, aunque ya se hacían algunos retiros, sí, aunque había unos escritores, sí, pero no se había formalizado, existía. Más sin embargo, hay pocos padres aún dentro de la iglesia que no se preocupan por la educación espiritual de su familia. Y esto nos está llevando en realidad a que les estamos dejando una herencia de todo bien, le estamos dejando una herencia de un carro, de una carrera, eso es bueno. Le estamos dejando la herencia del negocio, le estamos dejando la herencia de una propiedad. Pero qué herencia le vamos a dejar cuando nosotros partamos, seguirán los mismos pasos que nosotros porque quiero decirle algo, que al Dios que usted adore van a adorar a sus hijos, que al Dios que usted sirva lo van a servir, que al Dios que usted alabe ellos lo van a alabar. Al Dios que usted sirva lo van a decir a sus hijos, que es la herencia que vamos a dejar a ellos. No tuve una herencia en la cual pude yo haberme reflejado. Yo vi problemas, yo vi envicios, mi patrullero me pidió policía, entré en vicios y nunca pude saber en realidad. No pude haber sido una herencia de joven. Y tu cosa me contaba el planeta, lo grandioso de cómo era su familia, para hacer un cuento de amas. Yo decía que es un cuento de amas, como es que existen padres que están amorosos, y hermanos que te llevan bien, y salen juntos y no me encuentro, y se encuentran juntos y se encuentran felices. Y yo decía que esto es una historia de tomas, una historia de terror, de todo lo que yo vivía. Y se asombraba de la otra parte para decir, ¿cómo es posible que exista eso? ¿Cómo es posible que tú hayas pasado todo eso? Y le dije, lo que pasa es que no había educación, no había generaciones internacionales que te hubieran presentado para conocer las cosas del Señor. Yo heredé esa familia con esa herencia. Así creci, así me desarrollé. Pero quiero presentarles ahora las intervenciones que hay con nosotros en el campo, en los hijos, en la vida espiritual. Cuando nosotros adaptamos este ministerio, hermanos pastores, a nuestras iglesias. Cuando nosotros preocupamos por más fundamental, ¿qué les voy a dejar a mi hijo, a mi herencia? Quizás no me pude haber dejado algo tan grande como un gozo. Quizás apenas vivir por el día, quizás no puede ser algo más grande. Pero si le decís, ellos van a salir a Dios. Si le decís, ¿qué van a ser nuestros ministros? Si le decís, ¿qué de ti van a salir los pasos? ¿Qué de ti van a salir los pasos? vamos a ser a ver y y y y y y y y y después de esperaciones de sol en el que nosotros el éxito que este al fin el bus pero yo tu pero y todos los pues es como porque es algo diferente estamos cambiando y Dios está actualizando totalmente haciendo una transformación para que ya nos vayamos en ese lugar donde estamos destinados y mucho menos nuestros hijos lo segundo es que ya nací en el destino dice el libro de Génesis dice Dios en la triunfía dice Dios, haré de ti una lesión grande te voy a bendecir y voy a agradecer tu nombre y vas a ser bendecido de Cristo la herencia que tienen nuestros quizás nuestro nombre figure en una revista que está recibiendo algún premio por una música no sabe nuestra vota constantemente en algún medio social o en alguna fiesta pero aunque el nombre del Señor sea la palabra y glorificado a través de usted su hijo lo va a conocer como alguien fuerte de parte de Dios que va a estar aquí haciendo cosas grandes para el reino voy a hacer de tu nación grande voy a agradecer hombre a este hombre a Dios me está pensando en la siguiente generación también va a ser bendición por qué razón porque sencillamente Dios está viendo y está interrumpiendo actos en los cuales la vida es el momento y si no vamos a utilizar este formato ahora también van a ver los estudios engrandecidos hay unas cosas dicen tú ustedes esperan la condición sigue siendo lo que hacemos nosotros primero como padres para ver que ella me estoy dejando aquí otro punto es que vamos a ser casados todo bien si hablamos la palabra o la notificamos como decía alguien que tiene que llenar si usted había pasado cuando en veces hemos tenido hambre o no ver el calor en el carro y no hay que hacer en realidad comer lo suficiente no se siente uno abuso no se ha saciado de la comida física que debe entrar en nuestro cuerpo ¿por qué? porque a veces estamos asistidos a veces de las circunstancias pero también de la mente espiritual hay famines en las cuales no se sienten se sienten venas ellos mismos saben algo que está sucediendo ahí en ese lugar que lo que dice el estudo no es la mente del hombre sino de toda palabra que sale de la boca es el que te va a llenar es el que no va a pasar según tu generación es el que es el único que vena completamente estamos pensando como padres que es la herencia que voy a dejar diferente a mis hijos nosotros nos proyectamos hacia un futuro en el cual desde ahorita tienen que tener todo arreglado pero la vida espiritual no me estoy dando cuenta de qué forma estoy yo dándoles algo que ellos van a tener el mundo está realmente muy necesitado si de comida física hay hambrunas hay gente que se muere niños pobres están muy delgados hay algo bien tremendo cuando no come alguien pero cuando nosotros venimos a una herencia diferente este es nuestro Dios es el que va a saciar nuestra sed es el que va a saciar de toda palabra para que nosotros podamos realmente estar fuerte cuando alguien come físicamente quítese el odor de cabeza tiene más fuerzas puede soportar por nada la gente que si lo hace la comida física vamos a dar la palabra de Dios seguir teniendo para luchar claro por ese de bien para hacer cosas grandes que ahora se trata de la vencia que voy a dejar a mis hijos vamos a ser crucificados también hoy yo lo que se acaró por ser muy bien parecidos por llamarnos sí por tener un nombre bíblico o por por disto bueno la vamos a ver cómo está estamos aquí tres cosas tenemos la misma biblia como dios y por el que que no pero aún haré padre brava como aceptar primero me prometo después de jesús en el último ciclo pero pero la razón, no puedo ser justificado, ni que ya no merecía esa familia idóntica, no tenía algo que bueno que sea, diario hermano, no sé, ni a los que veníamos del mundo, pero por lo menos a mí, decía, bueno, mira, este se ve en el infierno, ojo, no puedo hacer, no puedo hacer, a esto me lo voy a justificar, este voy a imponer, es dios, no importa lo que diga el cabrón, tenemos justificación por medio de la palabra, aunque no lo metía, ahora digo gracias a dios, porque has cambiado y la meto en mi le, no que las herencias diferentes y el día y y y y y y en el año y 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